Quiero enseñarte paso a paso cómo crear tu podcast desde cero en las principales plataformas, en iVoox y con ello automatizarlo a iTunes y a Spotify. Por lo tanto, lo primero, vamos a entrar aquí en iVoox.com y lo primero que tienes que hacer es crearte tu cuenta. Le damos a crear podcast. Recordaros que iVoox.com tiene una versión gratuita y luego tiene una versión de pago con versiones extendidas. Aquí tienes un poco de la información, entonces vamos a crear el podcast lo primero y podemos registrarnos con nuestra cuenta de Facebook, con nuestra cuenta de Google o con un correo que nosotros queramos. Así que es lo primero que vamos a hacer. Una vez dado de alta, esperando validación, por lo que tienes que ir a tu email a confirmar que correctamente es tu email y puedes activar la cuenta. Una vez aceptamos ese enlace, bueno, pues te dice revisa tus notificaciones, bueno, pues esto lo quitamos. Si quieres seleccionar los intereses, hasta cinco temáticas, pues fijaos, voy a seleccionar para que te sugiera audio. Si no quieres, pues le decimos ahora no. Y vamos a ver, revisa tus notificaciones. Decide qué tipo de mensajes. Bueno, pues venga, voy a aceptarle esto. Y a ver, si quiero aceptarlo. Bueno, pues no lo quiero eliminar. Bien, ya estaríamos. El siguiente paso, pues ya es que empecemos a subir nuestros podcast, ¿no? Por lo tanto, una vez dentro, pues ya estaríamos bloqueados. Aquí en la cuenta, pues puedes actualizar el perfil, añadir la información que consideres relevante. Fijaos, vamos a ir a mi perfil y vamos a actualizarla. Y entre toda la información, pues puedes poner la descripción, tus áreas de interés, tu web o blog. Entonces, en este caso, vamos a poner la página de nuestra agencia, de marketingsurfers.com. Si quieres poner aquí de Twitter, de tu canal de YouTube, etc. Pero nosotros vamos a centralizarlo solo en la web y le daríamos a enviar. Hemos cambiado también la foto. Como veis, ahora mismo se está actualizando. Por lo que vamos a subir el primer audio. Le damos a subir y seleccionas el archivo que quieres publicar. Recuerda que tiene que ser un archivo en formato mp3. Entonces, seleccionamos el archivo. Entonces, seleccionamos el archivo. Y empieza el proceso de subida que normalmente suele ser, pues como veis, bastante rápido. Ya estaría subido. Ponemos el título al podcast. Pues en este caso, va a ser Market Digital con Juan Brody y Jaime Chicheri. El mes de diciembre de 2018. Y le podemos poner una descripción. En este caso, pues vamos a poner aquí la descripción. Puedes poner también, si quieres, pues por ejemplo, de nuevo, tu página web para que busquen más información sobre ti. Le definimos qué categoría. Pues en este caso estamos en Marketing y Estrategia. Etiquetas relacionadas. Pues esto al final son las etiquetas de lo que habla tu podcast. Pues Marketing Digital. Pues Marketing Online. Voy a poner también el nombre de la marca. Marketing Surfers. Y el nombre tanto de Jaime, Jaime Chicheri, como el mío. Para que esté todo esto como etiquetas. Género. Pues es un podcast. Lo marcamos como tal. En qué idioma está. Castellano. Personalizar RSS. Que esto es en las opciones. Pero aquí no vamos a tocar ahora mismo nada. Y, bueno, pues tenemos que seleccionar un nuevo programa. Bueno, para todo esto. Entonces vamos a ponerle, para subir los podcasts. Entonces este programa, porque puedes hacer varios programas. Imagínate que tienes podcasts de distinto tipo. Vamos a llamarle Marketing Surfers Podcast. La descripción del programa voy a utilizar esta misma. Porque aquí vamos a subir este tipo de programas. El género, pues es un podcast. Esto solo tienes que rellenar una vez. Luego ya estaría guardado. La categoría, habíamos dicho, de este es Marketing. Y las etiquetas, pues yo creo que voy a poner las mismas. Marketing Digital. Marketing Digital. A ver, Juan. Nos necesita hasta cinco etiquetas. Marketing Online. Habíamos dicho Marketing Surfers. Que es el nombre de la agencia. El nombre de Jaime. Y mi nombre. Perfecto. Lo tenemos. El idioma. Este podcast será en inglés, no, Juan. En castellano. Perfecto. Si lo quieres monetizar. Pero esto es para la versión Pro. Ahora no vamos a hacer nada. Si quieres publicar. Bueno, pues ya cuando esté todo, está subido. Le daríamos a aceptar los términos y condiciones de uso. ¿Vale? Pues aquí te va a decir el CAPTCHA este, ¿no? Para asegurar que no es SPAN. Y nos dice dónde hay autobuses. Marquémoslo. Pues aquí hay un autobús. Aquí también, aquí también. Creo que no se me va a ninguno. Las nuevas imágenes. ¿Dónde hay autobuses? Pues a ver. ¿Qué hay aquí? Ah, mira. Aquí tenemos un autobús también. Vamos a ver. Verificamos. Parece que está correcto. Y tu audio se ha quedado satisfactoriamente, ¿no? Entonces, está procesando y estará visible en unos minutos. A partir de aquí, vamos a la zona privada. Y ya tendríamos, fijaos, aquí está ahora mismo procesando. Luego la gente. ¿Dónde lo podría ver la gente? Bueno, ahora mismo de momento no está activado. Vamos a esperar un poco para que se suba y veamos cómo queda. Ya se ha cargado el podcast. Aquí lo podéis, lo podéis ver. Ya está ok. Entonces, le damos a ver el podcast. Yo esto es como lo vería la gente, ¿no? Aquí nos aparecería, pues, el número de escuchas, me gustas, comentarios. Aquí podemos, bueno, reproducirlo. Se puede descargar, ¿no? Si la gente lo quiere descargar. Cosas relacionadas, pues, con marketing y estrategia, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo vamos a publicar en e-box, pero queremos que también se publique, por ejemplo, en e-Spotify, por lo que lo que vamos a utilizar es el llamado archivo RSS. Un archivo RSS viene a ser un archivo que lo que hace es actualizarse cuando nosotros actualizamos un podcast, en este caso, ¿no? Se utiliza para otro tipo de actualizaciones de contenidos, pero ahora nos vamos a centrar en esto. Vas a ver que es muy sencillo y simplemente con que sigan los pasos que te voy comentando, te va a funcionar. Bien, ¿cómo conseguimos el RSS? Bien, lo primero, vámonos a ir al programa, porque lo que queremos es, vamos a ver un momentito, ¿dónde está aquí el RSS? Y una vez dentro del programa, que es Marketing Surfer Podcast, aquí tenemos el archivo, fijaos. Este es un formato .xml, y entonces este es el que vamos a utilizar para que cuando subamos en e-box, automáticamente, lo que hagan a Spotify es leer que hemos actualizado este archivo y actualizarlo ellos automáticamente. Por lo que, bien, ya lo tenemos aquí. Y vamos a seguir con la siguiente plataforma, que para mí todavía es más importante porque tiene un gran cuota de mercado, que es Spotify, ¿no? Por lo tanto, para Spotify nos tenemos que ir a lo que llaman Spotify for Podcasters. Te voy a dejar el enlace directamente en la web de... Bueno, en la descripción de este vídeo. El proceso te lo voy a comentar directamente aquí, por lo tanto, lo que vamos a hacer lo primero es loguearnos, ¿no? Porque esto ya tengo creado desde hace un tiempo, mi cuenta aquí en Spotify, nos vamos a loguear y puedes hacer un login con tu cuenta de Facebook, con un e-mail, o, bueno, si no tienes una cuenta, pues te creas una nueva cuenta. Nada más acceder, verás que te da la bienvenida, que están en versión beta, ¿no? Todavía. Y, bueno, pues aquí podéis ver dónde está ya mi podcast, ¿no? Ya lo tengo publicado desde hace, pues yo creo, un par de meses. Y como podéis ver, os voy a mostraros ya si podéis ver los datos que os va a dar, pero, bueno, pues accedemos a toda la información, cuántas veces se ha comenzado, ¿no? Aquí en los interrogantes vas a tener qué es lo que mide, ¿no? En este caso es, mide cuántos usuarios de Spotify han escuchado, han escuchado hasta cero segundos o más de los episodios de tu calado, los streams, los listeners y los followers, ¿no? Y los últimos 20 episodios para que veas cuál se han escuchado, etcétera, etcétera. Aquí es toda la información, ¿no? Si, por ejemplo, quisiéramos acceder a alguno en concreto, pues aquí podemos ver en los últimos 5 o 7 días la información, cuál ha sido el tiempo medio de escucha, bueno, pues fíjate, es muy, muy interesante, ¿no? El perfil sociodemográfico, hombres, mujeres, rangos de edad y países. Pero ahora lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Por lo tanto, en la parte inferior izquierda, aquí veis que pone Submit Your Podcast, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo con el RSS como comentamos. Le damos a comenzar, tienes que, bueno, pues cuál va a ser el nombre que vas a dar para el agreement. Voy a hacer la prueba con este, ¿vale? Tienes aquí todas las condiciones para podértelas leer y confirmar que estás de acuerdo, ¿no? Y a partir de aquí, aquí sí pondríamos este, el RSS, que lo sacamos, recuerdo, de Evox. Cuando te vas al programa, este es el feed RSS y esta es la URL que tienes que copiar aquí en esta parte. Pues vamos a pegar entonces el RSS, que como os comentaba, es el que cogemos de aquí. Lo voy a pegar aquí. Vamos a ver. Le damos a continuar. Tiene que validarlo para que vea que, bueno, que está todo OK. Y fijaos, dice, perfecto, se ve bien. Continuemos. Marketing Surfers Podcast. Sí, fijaos que está cogiendo la información ya de Evox. Le damos a continuar. Y aquí tienes que poner, pues, el resto de información de dónde está hecho el podcast. Entonces, en este caso, pues, vamos a seleccionar el país porque el podcast está hecho en España. Vámonos, aquí está Spain. El primer lenguaje, pues, también está en español. Spanish. ¿Vale? ¿Cuál es tu proveedor? Aquí creo que Evox no aparecía. Ah, pues mira, ahora sí, antes no aparecía. Perfecto, ya lo tenemos. Y la primera categoría, pues, en nuestro caso es Business and Technology. Perfecto. Tienes que escoger hasta tres subcategorías. Entonces, en este caso, pues, yo cogería Marketing, Noticias de Tecnología y quizá más tecnología. Bien. Le damos a continuar. Aquí, bueno, pues, revisas que todo este acorde has subido antes de decirle vamos para arriba. Y ahora, como veis, está ya subiendo el podcast. Bien. Ya tienes tu podcast. En unas pocas horas se verá, o se escuchará, mejor dicho, en Spotify. No tienen que validarlo. Por lo que, bueno, pues, aquí aparecerá el nuevo podcast que ahora mismo, pues, no está procesándose como veis aquí. Por lo tanto, fijaos que es sencillo de que en, como, pues, en no más de 30, 40 minutos podéis tener ya vuestro podcast en Evox como habíamos visto. Y recuerdo, solo tenéis que actualizar en Evox porque en Spotify automáticamente se subirá. Déjame en los comentarios si tienes tu podcast y consideras que un podcast es una gran herramienta de marketing a día de hoy para emprendedores, para negocios. Déjame tu opinión al respecto. Déjame tu opinión al respecto.